El amor te indomiza, te hace soñar Y sueñas y sedes y te dejas llevar Y te mueve por dentro y te hace ser más Y te empuja y te juega y te lleva atrás Y de pronto te lanza, te lanza, te queda Haz de luz en tu aire, haz de fuego en tus dedos Y te hace gritar al sentir que te quede De mi sueño, de mi amor, de las tuyas y de la vida Y te hace viajar en el infierno y el silencio Y de pronto a tus ríos, de mi lugar esos Y te mueve por dentro y te deja tela Y de ya overwhelming y te llencio